Chicos, chicas, señoras y señores, al final de esta lectura, de esta corta lectura, para empezar, quiero decirles algo muy importante sobre las otras obras de Mario Puzo y sobre la continuación de El Padrino, que bueno, que en teoría pues investigue bastante y el libro no existe. Pero bueno, ya iremos para allá. Ahora empezaremos con el prólogo de Los Porgia. Mientras la peste negra devastaba a Europa, los ciudadanos apartaban los ojos de la tierra y miraban hacia el cielo con desesperación. Algunos de los más inclinados hacia el pensamiento filosófico intentaban encontrar ahí los secretos de la existencia, aquello que les permitiera desentrañar los grandes misterios de la vida. Otros, los más pobres, tan solo buscaban aliviar su sufrimiento. Y así fue como la rígida doctrina religiosa de la Edad Media empezó a perder su poder y fue reemplazada por el estudio de las grandes civilizaciones de la Antigüedad. A medida que la sed por las cruzadas empezó a disminuir, los héroes del Olimpo renacieron y sus batallas volvieron a ser liberadas. Fue así como los hombres le dieron la espalda a Dios y la razón volvió a reinar. Aquellos fueron tiempos de grandes logros en la filosofía, en el arte, en la medicina y en la música. La cultura floreció con gran pompa y ceremonial, pero los hombres tuvieron que pagar un precio por cerrar sus corazones a Dios. Las viejas leyes se rompieron antes de crear otras nuevas que las suplieran. El humanismo, aquel giro desde el estricto cumplimiento de la palabra de Dios y la fe en la vida eterna hacia el honor del hombre. Y la búsqueda de recompensas en un mundo material supuso en realidad una difícil transición. Entonces, Roma no era una ciudad bendita, era un lugar sin ley. En las calles, los ciudadanos eran asaltados y sus hogares saqueados. Las prostitutas campaban a sus anchas y cientos de personas morían asesinadas. El país que conocemos como Italia aún no existía dentro de los límites de la bota. El destino de cada ciudad era regido por rancias familias, reyes, señores feudales, duques u obispos. En lo que hoy es Italia, los vecinos luchaban entre sí por sus tierras y aquellos que lograban la victoria siempre se mantenían en guardia. Al acecho de la siguiente invasión, las potencias extranjeras, siempre ávidas de conquistas, suponían una constante amenaza para los pequeños feudos de Italia. Los soberanos de España y Francia luchaban por ampliar sus fronteras y los turcos amenazaban las costas de la península. La iglesia y la nobleza se disputaban el poder tras el gran sisma. Cuando la existencia de dos papas dividió la iglesia y redujo de forma dramática sus ingresos, la restauración de un único trono papal en Roma auguraba una nueva etapa de esplendor para el papado. Más poderosos que nunca, los líderes espirituales de la iglesia solo debían enfrentarse al poder terrenal de los reyes y los señores feudales. Y, aun así, la santa iglesia vivía sumida en una constante agitación, pues la corrupción se había asentado hasta en la más alta esfera del papado. Ignorando su voto de castidad, los cardenales visitaban asiduamente a las cortesanas e incluso mantenían varias amantes al mismo tiempo. Los sobornos estaban en la orden del día y los clérigos examinaban a los nobles de sus deberes para con Dios y le perdonaban los más atroces pecados a cambio de dinero. Se decía que en Roma todo tenía un precio. Con suficiente dinero se podían comprar iglesias, perdones, bulas e incluso la salvación eterna. El segundo hijo varón de cada familia era educado desde su nacimiento para la vida eclesiástica. Tuviera o no vocación religiosa. La iglesia ostentaba el derecho de coronar reyes y conceder todo tipo de privilegios terrenales. Por lo que no había familia aristocrática en Italia que no ofreciese cuantiosos sobornos para conseguir que alguno de sus miembros ingresara en el colegio cardenálico. Así era la vida en el renacimiento. Así era el mundo del cardenal Rodrigo Borgia y de su familia. Eso sería el prólogo. Chicos, chicas, espero que la historia les guste, que yo me imagino que va a ser espectacular. Yo estoy interesado por saberlo. Espero que ustedes también. Es del mismo autor del Padrino. Y bueno, a ver qué nos trae esto. Ahora le quería hablar sobre el Padrino. Lo que pasa es que gracias a todos ustedes es que yo he seguido. Gracias a todos ustedes es un público pequeñito. Un pequeñito, digamos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Siete, ocho, nueve días. Bienvenidos sean. Dios los bendiga. Pero entonces algunos me han pedido sobre la continuación del Padrino 2. Y yo estuve investigando toda la noche. A lo mejor lo hice mal. A lo mejor me equivoco. Pero según lo que yo concluí, es que el Padrino es un solo libro escrito por Mario Puzo. Y luego se hicieron dos adaptaciones más. Es Mario Puzo y ¿cómo es que se llama el otro? ¿Cópola? Sí, creo que es Cópola. Lo estoy diciendo a mente. Creo que es Cópola. Creo que es el director de cine o otro escritor. No estoy muy referenciado todavía. Pero entre ellos dos crearon el Padrino. Todo lo que es la composición argumental del Padrino 2 y el Padrino 3. Ya otra persona se encargó de hacer, por ejemplo, una continuación, por decirlo de alguna manera, del Padrino. Que sería el Padrino Retorna. O el regreso del Padrino. De Padrino, de Father Returns, algo así. Entonces sería como el regreso del Padrino. Pero entonces hay un pequeño problema. O detalle, digámoslo así. Mario Puzo no escribió esa continuación. Pero él tiene en su haber varios libros. Mario Puzo. Mario Puzo. Mario Puzo, el Padrino, el Siciliano, el Último Don, Omerta, los Tontos Mueren, los Borgia. Lo que pasa es que hay algunas obras que están en inglés y creo que no hay traducción oficial. De Fortaire Pulgrim. De Dark Arena. De Fork K. Seis tumbas en Múnich. Y así tiene cantidad de obras. Las más famosas son en las que habla, obviamente, de la mafia y demás. Y bueno, este señor pues al parecer ya falleció. Pero como tal no existe el Padrino 2. El libro como tal no. Si llega a existir, por favor rótenlo porque sería para mí muy interesante porque yo no encontré que existiera el libro. Existen las dos películas, que al lado que sí. Pero eso es una adaptación de Mario y Coppola. Según yo tengo entendido. Entonces, bueno, sería eso. Muchísimas gracias. Y si les gusta, pues podemos continuar con esto. Voy a dejar de pronto, como les dijera, una lista de reproducción. Para que tengan los Borgia. Para que la puedan escuchar. Cualquier cosa me avisan. Y recuerden que sus palabras me incentivan a seguir. Porque si nadie me sigue, es como estar hablando a la pared. Yo aprendo, pero bueno, qué bonito sería que alguien más, ¿no?